Que me han llegado muchas cartas ¿Por qué te tocas? No, me estoy tocando Estoy, voy a hacer A ver, desde marzo vamos a hacer un programa de televisión ¿No es cierto? Estamos buscando ideas Y sé que me han llegado tantas cartas de solitarios Que me escriben Señor Felipe Don Felipe Estoy solo, estoy sola ¿Por qué no vas a hacer un programa para buscar parejas? Dice que a pocos días del diálogo desenamorados A 48 horas sin ir más lejos Te voy a presentar un par de programas Uno de estos vamos a hacerlo en la red Desde marzo en la red Quiero animar, quiero animar ¿Cómo? Quiero animar Puede ser, aunque también podrías participar ¿Cómo? Podrías concursar No podrías concursar El primero se llama, te da cuenta que hay muchas mujeres que aman a su mascota A su perrito, a su petito Incluso más que a su pareja Este es un programa que tal vez lo vamos a hacer en la red Si llegan los suficientes participantes En que es tal labor por su mascota Que evalúan ¿Qué? A su pareja a través del cariño que le tienen a la mascota Ah, ya pensé que otra cosa, menos mal No, no, no No es una parafile, maestro Ya, perdón No se tiran al can, maestro Al can No Al pelino Entonces ellos dicen A ver, como tratas a mi perrito Me vas a tratar a mí Y no se equivoca Ah, mira Lo vemos, lo analizamos Desde marzo en la red Basta de soledad Ahí está El programa se llama Date My Stone Ahí está una de las muchachas Tiene su perrito, su regalón Vive con él Duerme con él Es una perrita Ambas serían unas perritas Va a haber buen humor también en el programa Ahí está el conductor Felipe Bello No, no, no Es un poquitito más joven Yo te diría que Como el El psicólogo que había en Mañaneros El flaquito Tu vecino Como quien podría ser Que yo no voy No, yo no voy en el casting Yo no voy en el casting Un Michael Roldán Lo ubican en el periodista Una cosa así La reina Bueno, ¿qué hacen? Buscan a Al varón Y entonces le dicen Muchachos Usted se va a encargar De cuidarle a la mascota Por una tarde Qué lata Y ahí están los muchachos Todos son jóvenes Desde marzo es la realidad Nosotros vamos a hacer un cast Sabemos que Es otra realidad La que vivimos acá No van a ser tan buenos monos Los jóvenes Ay, pero mira Sí, adaptémoslo a la realidad Sociocultural Es la que vivimos Estos jóvenes son buenos monos Lo hacen de caliente Eso, gallo No lo hacen ¿Por qué quiero la mamá? Oye, ¿por qué está revisando? Es que hay mucho Hay mucho caliente Que se infiltra Solo para luego Estar con la muchacha Pero hay otros Que efectivamente Aman a la mascota Tienen valores Como la empatía Y que finalmente Así como tratan al perrito Van a tratar A la brisela Muy bien Entonces ahí los pruebas Mira, un triplex No falta, claro Pero hay algunos Que solamente se la quieren tirar Exacto Pero se hacen el bueno Con el perrito Exacto Y hay otros Que al momento Parejas se separan La pelea es campal Porque se queda con la mascota Ay, es terrible ¿Hemos estado hoy? ¿Hemos estado hoy? ¿Les gustó este concurso? O lo encontrarás muy rebuscado Yo creo que no solo Yo creo que es una gran verdad Yo creo que es un ejercicio Que quiere practicarse más comúnmente Sí, pero igual es rebuscado Y si hay una muchacha sola Que nos está mirando Y lo único que quiere Es conseguir una pareja Ya, ponerle más dificultad Pero sus señoras ¿Quiere más a los gatos a usted? Por igual Ahí, ahí A los gatos los ve más Tengo otro Me escribieron muchas mujeres maduras Te estoy hablando De 50 hacia arriba 60 tengo la carta Incluso de una octogenaria Que me dijo Don Felipe Me siento sola Don Felipe Quiero que me lo pongan Perdón Así me decía Perro y pervelada Me decía Y me decía El de la carta Ricky Martin ¡Ja, ja, maestro! Me escribió en su carta Y la señora no conoce internet Te estoy hablando de una carta La Felipe La casilla Puso la estampilla La mandó al correo Don Felipe Me siento sola Soy una octogenaria Necesito que me lo pongan Necesito que me lo pongan ¡Ah, qué lindo! Se despide Doña Eulalia Blah, blah, blah Dirección Para muchas muchachas Para muchas mujeres mayores El atractivo generalmente lo ejercen No gente de su edad No el saco de papa Que tiene al lado No el marido Ya El hombre joven El hombre joven Perfecto Y este es un programa Que va a buscar Para las mujeres mayores Hombres jóvenes Desde marzo En la red Tenemos a Rodríguez Luego lo analizamos El programa se llama Mujeres maduras Buscan el amor Estoy boy O Viejas calientes Quieren que se lo pongan Viejas cachondas ¡Cachubias! ¡Qué calientes! ¡Ay, feo! Esa vieja es súper rica Mi vieja se está tirando A mi compañero de curso Felipe O Viejas calientes Que parecen travestis Porque lo veamos Buscando el nombre Estamos buscando el nombre Para el programa Felipe Estamos buscando Por ejemplo, mira 70 años La señora ¿Cómo quiere? Mira, tiene músculos Para que Ella también Algunas se ven bien Otras no Pero la cosa es que nosotros En la red A contar de marzo Vamos A proporcionarte El servicio De Hacer un cast Con muchachos jóvenes De 18 en adelante Todo el tiro De la ley Compadre Pegando en el palo 18 años recién cumplidos Y puedes participar De este cast Van a tener señoras De 50, 60, 70 Tipo la otra cordero Claro ¿Cómo? ¿Quién más? O sea, te puedo tener Una madona también Piense que el casting Resulta bien Pero también la mayoría Van a ser Señoras ganosas Y viejas Quizás para luchar Podríamos usar Alguien del canal Una mujer madura Como No sé ¿Qué es lo que hacemos por yo? No sé Vemos este programa Se dice Vemos yo Ahora aquí Las viejas Arreden los bigotes Bueno ¿Cómo se inspiran Para poder ahí Atacar? Hay muchos Que les gusta Mujeres maduras Yo por lo menos Yo estoy con mi pareja todavía Pero yo cuando tenía 18, 20 ¿Pensabas en una abuela? En una No, pero 40 Ah, sí No problema Ahí con su bau Pero ahora 40 rica Buena abuela Ya, pero eso está Muy bien Ya estamos haciendo el casting ¿La dirección? ¿Yeruga? Kilín Kilín 37,50 30 30 Ya, pues 37,50 Esa es la dirección Y estamos hablando Los días martes Desde marzo en la red Señoras mayores Y hombres jóvenes Por supuesto Los vamos a De marzo a viernes En un enlace Que ojalá perdure Más allá de una noche Y si vienen Y si vienen En una noche Perfecto también Y si viene el día martes Hay una feria que se pone al lado Bueno, llévate buenas frutas Sí También por supuesto Robert Tengo más programas Desde marzo en la red Y si Estamos buscando al conductor Yo creo que el conductor sale de acá Yo estoy batido gordo Muy Muy ideal para este tipo de espacios Para el que viene Gracias a mil Porque eres un hombre bien solo también Que solo lo conoce el público No, pero como solo Está casado con esto Tengo que ser casado Y a veces el hombre Que mientras más rodeado Están de gente Más solo se siente En el caso de Eduardo Tengo amigos Amigo, te he visto masturbándote en el camarón Eso me habla de una vida sexual De una vida sexual Más bien débil O al menos frutas Deficientes Granjero busca esposa Granjero busca esposa Granjero busca esposa Granjero busca esposa Este programa consiste En que buscaron A un campesino De una localidad muy remota Muy solitario Muy solitario Sí Con algunas posesiones De tierra Y un día sorprenden A este granjero Manteniendo Una relación Con un servidor Con un chancho A todas luces Una aberración Coda rosca Coda rosca Absolutamente una aberración Llegaron psicólogos Llegó su entorno familiar Y dijo amigo Amigo Algo te está pasando Y ese día Lo trasladaron a este programa De televisión Que desde marzo Se instala en la red Para buscarle Pareja A esos hombres solos Que viven en el campo Desde marzo en la red Granjeros Busca la esposa ¿Qué antes puede tener La chica que el granjero elija? Lo que sea De 18 años en adelante Pero mira el granjero 18 años cumplidos Y que estén vivas Requisitos Requisitos para las muchachas A ver 18 años Y que estén vivas Exacto No hay otro requisito Mucha yo tengo 32 ¿Por qué hacemos? Este programa Tuvo mucho éxito En los Estados Unidos Pensando estiércol Sin embargo Porque son chicas de ciudad La mayoría son vanas Y no se adaptan A la vida de este granjero De verdad Hay un inconveniente Estúpida el granjero Hay un inconveniente Chicos El granjero Y el fris Era un hombre muy solitario Y luego descubrieron Cerca del final del programa Pregunta amigo amigo Se levanta muy temprano La chica A ordeñar Eso es parte también De sus deberes sexuales Él la somete a diversas pruebas Nosotros estamos haciendo el casting Estamos haciendo el casting La coronta del chocos Estamos haciendo el casting En diversas localidades rurales Peumo Rere Te busco al interior Rascagua profundo Y ya tenemos muchísimos Postulados Machalín 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 De Rere hacia adentro Muy bien Exacto Pichidangui La raquete ¿Y qué pasa con el granjero Al final, Felipe? ¿Quién se queda con el granjero? El granjero se descubrió Mira Eligeo Ay, mira, eligió un amor Ay, la odio Ay, se la lleva el pajar Este es el último capítulo El capítulo Con que cerramos este programa En los Estados Unidos Desde Marcel La Red Ya te lo dije Sin embargo Hubo un inconveniente ¿Qué pasó? El granjero Era un hombre muy buen mozo Y no estaba solo Al menos no estaba con mujer Por un asunto de falta Por un asunto de falta de amor ¿Qué pasó? Tenía su preferencia sexual con un paro Ay, se quedó la mestaña Parecía El granjero andaba con un paro ¿Cuál es el número, patito? 37.50 37.50 Te inscribes Y cómo sabes Si este año en la red Te entrega tu príncipe O tu dama Para que te acompañe Tu medio naranja Desde marzo en la red ¿Seguimos? Sí Hay muchas mujeres Que les gusta el hombre rudo Ah, no Ya viene eso Esa es la sinopsis Esa es la sinopsis La pausa es la capa La pausa es la capa Este hombre Es un enano ¿Qué? Un enano Un enano No, pero no Un gallo bajito No cuente El que dice Eh, chico No Enano, compadre Como dice el dicho Enano Pero de deporte Sí Este enano es así Lo bueno viene franco y chico Dice Enano Muy tulón Muy tulón Muy bien dotado Penoso Incluso su miembro Menoso Menoso Es un enano Muy bien dotado Debe elegir muchachas Entonces Pero ¿Qué ofrece el enano? El enanito Mira Lo vamos a ver Lo vamos a ver Ya las imágenes comienzan a salir Organicémoslo bien Para Marzo hacer esto Llega la pauta Pues hombre No tiene nada que ver Vamos a las cuatro Vamos con las imágenes El pequeño novio se llama El pequeño novio Acá le podemos poner El enano calentón O el enano tulón larga Ahí vamos a ver El nombre del programa Vamos con las imágenes Lo vemos Lo analizamos ¿Qué pasa? Ahí está El enano tulón larga El enano tulón larga Son un enano Son un enanito Son un enanito Son un enanito Son un enanito Escúchame Escúchame por favor Eduardo Que ansiedad Con razón Vida sexual tan fuerte Vamos con la imagen Vamos con la imagen Pero Busta No veo nada Vamos con la imagen Desde Marzo a la red Bueno, miren lo del enano Estás como el enanito Estás como el enanito Mujeres normales No voy a gritar Comienzan con mujeres del porterell Pero el enanito se pone regodión Fíjate Dicen La fama Muy chica Esta no Muy enana Ay El enano De crecer El enano Discriminando Discriminando El 55 centímetros No Muy enana Y ahí es cuando la producción Le lleva Y esperamos hacerlo Desde Marzo a la red también Para complacer Al enano tulón larga Le llevan mujeres altas Para que el enano Se las tire Desde Marzo a la red El enano Tulón larga Bravo Desde Marzo a la red Muy bien Me gustó este ¿Sabes qué? Han llegado hombres de baja estatilla Han llegado Han llegado hombres de baja estatilla Han llegado hombres de baja estatilla Pero miembros pequeños Fíjate En serio Con los que ha trabajado usted En sus videos tan particulares ¿Eran los normales? Pero no Son de tula muy pequeña La pequeña prohíbida Hoy había otro más Pero parece que Usted no quiere entrar En este programa en la red ¿O sí? En acerca de San Valentín ¿Qué me dicen? La vamos a dejar hasta ahí Dejémoslo como bonus track Como quieran Otro día Yo estoy al servicio aquí en el canal Nos vamos a ver